Hola, y aquí con nosotros, Adrián Jómez. Buenas. Muchas gracias por la invitación. Bien, 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 bien. Ahora bien. Después del susto que me pegué. El primero de mayo, el día del trabajado. Justo ese día me descompuse. Hemorragia gástrica, terapia intensiva. La gente dijo, paremos un poquito. Sí, sí, o hagamos las cosas un poco mejor. Siempre me adapto o trato de adaptarme. A la situación económica de la gente. Siempre veo las cosas pensando en el bolsillo del público. Ok. Porque yo creo que parte de ser una artista también pasa por ubicarse en quién es la gente que te va a ver y las posibilidades que tiene esa gente.